¿Por qué nunca deben mezclar lejía y almoniaco? La lejía y el almoniaco son dos productos que juntos pueden causar grandes desatres, que incluso pueden llegar a ser muy peligrosos para nuestra salud. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. La composición de la lejía. La lejía es un producto muy utilizado para limpiar y desinfectar los hogares. En especial, se usa mucho para el baño y la cocina, sin olvidar su gran poder para blanquear la ropa. Todo ello es posible por su composición, ya que se obtiene a partir de un compuesto químico llamado el hipoclorito de sodio. Número 2. El almoniaco. Ideal para la grasa. Por otro lado, el almoniaco también es un producto muy utilizado, ya que es un excelente eliminador de grasa. Aunque se suele comercializar diluido en agua, mantiene una gran concentración de éste. Su característico y fuerte olor lo demuestra. Número 3. Nunca jamás debe mezclar lejía y almoniaco. Existen muchas dudas en la actualidad acerca de los métodos correctos de desinfección en los hogares. Número 3. Nunca jamás debe mezclar lejía y almoniaco. Existen muchas dudas en la actualidad acerca de los métodos correctos de desinfección en los hogares. Y una de las dudas principales es, ¿debemos mezclar lejía y almoniaco? La respuesta es un largo y contundente NO. Aunque ambos productos son ideales para la limpieza, pensar que unirlo puede dar un limpiador aún más potente es un gran error. La mezcla da lugar a una reacción química que genera un gas llamado cloramina que es altamente tóxico. Y esto no es todo. Dado que si entra en contacto con las mucosas, se descompone para producir ácido clorídico, el cual es altamente corrosivo y tóxico. En consecuencia, provoca la irritación de la mucosa y quemadura en la piel. Limpiar y desinfectar sin lejía es posible. Número 4. ¿Qué hacer si te expone a los gases de la lejía y el almoniaco? En caso de que de forma accidental te haya expuesto a los vapores que resultan de la mezcla de ambos productos, debes seguir los siguientes pasos. 1. Apartarse inmediatamente de la fuente de los vapores. 2. Salir al exterior a respirar aire fresco. 3. Una vez sereno, busca atención médica enseguida. Número 5. Todo puede quedar en un susto. Lo mejor que puede hacer tras la exposición a gases tóxicos es llamar a emergencia. Ahora bien, si consideras que la situación no ha sido tan terrible, te recomendamos como mínimo llamarle al control de envenenamiento. Ellos te darán las instrucciones sobre cómo proceder a grandes rasgos. Sería seguir los siguientes consejos. 1. Pedirle instrucciones específicas al teléfono de la información toxicológica para evitar daños. 2. Volver mucho tiempo después al lugar. 3. Una vez dentro, abrirle una ventana para darle tiempo a los vapores a disiparse. 3. Una vez dentro, abrirle una ventana para darle tiempo a los vapores a dispersarse. 4. Realmente es muy importante ser cauteloso con el uso de ciertos productos de limpieza. 4. Realmente es un saludo. 6. Realmente es un saludo. 7. 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 Realmente es un saludo. 8. Realmente es un saludo. 7. Realmente es un saludo. 8. Realmente es un saludo. ¡Gracias!